Parris infinitos de Cuphead ¡Sandiasque! ¿Cuando le haces parry a un enemigo, este no se muere? Lo sé porque, si hacemos esto en un run and gun, aún así obtenemos el rango pacifista. Así que, no están muriendo, más bien los mandamos a otra dimensión de un parriatazo. Pero existen cosas más resistentes que aunque les hagas parry, logran mantenerse en este plano de la existencia. Lo que significa... ¡Parris infinitos! Hay muchos, demasiados, así que me limitaré a decir mis favoritos. Primero está el dulce de las dulces. Te salva la vida y además son tres parries garantizados. El globito rosa, innecesario pero divertido. El corazoncito salado, hazle parry o muérete. Y el mejor de todos, el farolito. Casi todo quiere matarte y arrancarte el alma, pero el farolito siempre va a estar ahí para ti.